¿Qué más? ¿Cómo ha estado? Hoy empezamos, Luisa, con la guía 3. Sí, señora, ¿cómo no? Correcto. Eso les iba a decir ahorita. Sí, pueden decir, sino que ahí hay tres archivos para descargar. Yo ya los tengo aquí. Uno que dice el primero de gráficos, el segundo de minigráficos y el tercero de funciones. Con esos tres vamos a trabajar. Pero trabajemos primero con el primero y yo les voy mostrando los otros. Y como siempre les he dicho, las condiciones igual. Listo. John, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? Bueno, qué bueno, afortunadamente. Bueno, muchachos, ustedes me dicen cuando empiecen a ver la pantalla, por favor, para comenzar. ¿Listo? Ahí la están viendo. Listo. Perfecto. Bueno, entonces arranquemos. Siendo el día 18 de abril a las 6 y 36, comienza la grabación de la clase Excel Intermedio para la ficha 2703557. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar hoy con la guía o el RAP número 3. Entonces, la guía número 3 dice lo siguiente. ¿Cuál es la competencia? La misma que hemos venido trabajando todo este tiempo. Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con las necesidades del manejo de información. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje alcanzar? Evaluar las operaciones realizadas en las hojas de cálculo de acuerdo al cumplimiento de los objetivos planteados. La duración de esta guía son 20 horitas. Entonces, vamos a mirar. Presentación. Tener un conocimiento más avanzado en el uso de la herramienta y funciones de Excel. Permiten que todos podamos realizar la presentación de informes de nuestra empresa de una forma más eficiente. Lo cual genera mayor seguridad entre las personas que deben interpretar dicha información. Por ello, este tipo de conocimiento se vuelve necesario e indispensable. Y es allí donde nuestro aporte como empleado se vuelve potencial e indispensable. Cuando hacemos uso de tablas y gráficos dinámicos en Excel, podemos tener de forma rápida la información analizada y canalizada específicamente para lo que se requiere evidenciar. El desarrollo de la presente guía permite en el aprendiz un dominio sobre herramientas más poderosas a la hora de emplear, elaborar e interpretar datos estadísticos que se pueden dar a la presentación de informes relevantes dentro de la organización. ¿Listo? Vamos a mirar primero la formulación de las actividades de aprendizaje. Entonces dice así, un gráfico en Excel es la representación visual de datos o valores que nos permiten hacer una interpretación o comparativa de forma visual. Los gráficos en Excel son muy útiles para resumir o crear reportes de una gran cantidad de datos, haciéndolos más fáciles de interpretar. El objetivo de un gráfico en Excel es conseguir que la información se pueda mostrar de forma que todas las personas la puedan entender. Es decir, que nos va a facilitar la interpretación de informes y análisis de datos complejos. Existen diferentes tipos de gráfico en Excel, revisemos algunos de ellos. Entonces, palabras más, palabras menos, lo que nos está mostrando la guía es que ustedes cuando tienen gran cantidad de información y lo muestran en un gráfico, un gráfico le ayuda a interpretar la información que usted está mostrando o está analizando. Hay gente que es muy visual y la información en tablas, en cuadros le aburre, pero cuando ustedes la muestran en gráficos, recuerden que todo entra por los ojos. Como anécdota, yo les cuento, en una cooperativa de medicamentos que yo trabajé alrededor de 16 años, el gerente era uno que le gustaba. Muéstrame el gráfico, muéstrame el gráfico. ¿Y el gráfico de dónde sale? De la información que usted tiene en los datos o en las tablas. Si usted no sabe representar esos datos, usted el gráfico le queda cojo o le hace falta cosas. Entonces, siempre tenganlo presente. Hay gente que es muy visual y les gusta mirar lo que usted está presentando, para que lo tengan ahí como, como, como qué, como dato. Kiara, buenas noches, ¿cómo me le va? Es más, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado? Bueno, muy bien también, bienvenida. Bueno, entonces, vamos a mirar a ver algunos de ellos, cuáles son los que nos está diciendo. ¿Listo? Entonces, tenemos el primero, un gráfico de pastel. Entonces, vamos a mirar qué es lo que significa eso. Entonces, dice así. Es una gráfica circular que sirve para dividir datos por sectores, ilustrando cada proporción numérica para mostrar la composición como un todo. Es usual para presentar porcentajes y proporciones. Entonces, si ustedes ven aquí, miren que aparece todos de diferente color y en la parte derecha nos dice qué significa cada uno. Mire que esto es un gráfico que nos presenta de deportes, de cultura, de sociedad, de tecnología y otros, con su respectivo porcentaje. Entonces, miren lo que nos dicen. Es usual para presentar porcentajes y proporciones. Vamos a mirar la gráfica de barras. También se conoce como gráfica de columnas. Si ustedes ven el gráfico, miren que yo tengo unas columnas verticales y las otras las tengo horizontales. Pero en sí es simplemente darle la vuelta a una y listo, quedan exactamente igual. Tienen barras rectangulares con longitudes horizontales proporcionales a los datos. Cifras o valores que represento. Si lo que buscas es comparar dos o más valores, esta será tu mejor opción. ¿Listo? Entonces, miren que ahí lo tengo. Diagrama de barras vertical y horizontal. ¿Listo? Vamos a mirar cómo hacemos una gráfica comparativa. Es similar a la gráfica de barras. La diferencia radica en que los valores o cifras componen un mismo espacio para poder comparar la información. Si vas a presentar la comparativa de resultados de ventas por año, por ejemplo, este tipo de gráfica expondrá claramente la información que necesitas. ¿Listo? Y vamos a mirar. Miren aquí. ¿Sí? Es una gráfica comparativa. Ahí está mostrando. Vamos a mirar qué es una gráfica lineal o de puntos. ¿Sí? Miren lo que dice. Este tipo de gráfica muestra información en serie a través de puntos llamados marcadores, los cuales se conectan entre sí por una línea recta. Con este tipo de presentación se puede observar cambios en tendencias o comportamientos. Se utiliza para variables cuantitativas. Por ejemplo, series mensuales, trimestrales o anuales. ¿Listo? Entonces miren que aquí por decir algo tenemos las tomas de temperaturas. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Bueno. Miren que aquí la que sigue es la gráfica con variables. Combinado con una gráfica de barras, la línea que atraviesa las columnas sirven para representar la evolución de una variable. Este tipo de gráfica es ideal para mostrar los ascensos y descensos en una tendencia o comportamiento. Entonces miren la venta de bicicletas. ¿Sí? Entonces si ustedes ven ese gráfico, lo que nos está mostrando. Miren cómo las bicicletas vendidas. En el año 99, en el 2000, en el 2001, en el 2002 y en el 2003. El precio medio. ¿Sí? Entonces miren cómo empezó. En el 99 empezó con un precio muy alto de 300. Y fue bajando, fue bajando. Ve, perdón. Sí, fue bajando, fue bajando. Porque mire, precio medio por bicicleta. ¿Sí? Entonces miren todo lo que tienen las bicicletas vendidas frente al precio medio por bicicleta. Entonces miren que yo puedo también mostrar una gráfica de esas cuando quiero mostrar, por ejemplo, las notas de un colegio. Muéstrame a ver los estudiantes o este estudiante cómo empezó. Entonces miren que yo puedo mostrar o decreció el estudiante o creció. Cualquiera de las dos. ¿Sí? Que empezó muy bien, pero se fue quedando sin gasolina en el camino. Y lo que va es para abajo. Y en cambio hay otros que empezó muy abajo y ya va subiendo el nivel y va subiendo. Entonces es una curva de crecimiento. ¿Listo? Entonces ahí las tienen las dos diferentes gráficas que tenemos. Vamos a mirar una gráfica de anillos para qué nos sirve. Es también conocida como gráfica de Edona. Deme un segundo, por favor. Cristian, muy buenas noches. ¿Cómo ha estado? 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 Entonces miren lo que tengo aquí. Es parecida a la gráfica de pastel y su función es mostrar datos de un porcentaje total. Con la presentación de este tipo, las personas pueden enfocarse de manera más fácil en cada sección. son ideales para mostrar la proporción en la que algo está dividido. Por ejemplo, el porcentaje de países con mayor población, tipos de campañas publicitarias más utilizadas, entre otros datos. Mirenla aquí, sí, entonces eso es lo que nos está mostrando, entonces miren acá que yo tengo, por ejemplo, los diferentes países en el 2010, cuánto Argentina, cuánto Colombia, cuánto España, cuánto México y cuánto Perú. Bueno, listo, entonces, vamos a mirar esto, entonces ahorita vamos a mirar, se hará uso del siguiente archivo, el cual incluye ejercicios de ejemplos para aplicar, entonces miren que ahí nos dice, baje 1 guión al piso gráficos, sí, entonces para poderlo trabajar, entonces miren muchachos, que yo por aquí ya tengo el primero, mírenlo acá. Entonces, miren que esta hojita tiene varias hojas, miren que acá dice gráficos avanzados, gráfico de barras internas, negativos, gráfico con máximos y mínimos, miren que yo aquí tengo, sí, entonces vamos a empezar con uno, con un gráfico inicial. Entonces, miren que aquí me está diciendo, crea un gráfico personalizado presionando las teclas AL más F1. Entonces, aquí es donde yo vuelvo y les digo, cuando ustedes tienen un portátil y quieren hacer eso, si presionan AL F1 no les va a funcionar, entonces tienen que presionar la tecla FN AL y F1. Miren que automáticamente me aparece el de unidades vendidas, pero ¿qué pasa? Miren que el gráfico está completamente vacío. ¿Por qué? Porque no hemos escogido ni señalado los datos. Entonces, para que ustedes puedan crear un gráfico, necesitamos la materia prima. ¿Y cuál es la materia prima? Pues simplemente los datos. Entonces, miren lo que yo puedo hacer. Entonces, yo voy a escoger estas tres columnas. Yo tengo productos del 1 al 8, tengo enero y tengo febrero. ¿Y qué pasará si yo hago función AL y F1? Entonces, miren que automáticamente ahí me aparece el gráfico. Y miren que ahí es lo que está haciendo, es que me está metiendo un gráfico personalizado. ¿Y cómo está el gráfico? ¿En forma de qué? De barras. Miren lo que pasa, que cuando yo meto el gráfico, miren que automáticamente en la parte de arriba se me despliega la pantalla o la cinta de opciones diseño de gráfico. Y miren que aquí yo tengo un montón de cosas. ¿Cuál es ese montón de cosas? Entonces, miren que aquí tengo agregar elemento de gráfico, diseño rápido y aquí tengo los estilos de diseño. Entonces, miren que yo puedo ir cambiando uno por uno. ¿Qué quiero este? Automáticamente él se cambia. Quiero este. Miren, él me va mostrando cómo lo necesita usted para que vayan poniendo. ¿Listo? Entonces, miren que cuando yo voy seleccionando y si ustedes quieren más, entonces miren, yo puedo tener este. ¿No esto? Que ese no me gustó, profe. Ese está muy rarito. Yo quiero este, el que tenía inicialmente. O cuando ustedes no quieren ninguno de ese. Miren, él me lo va mostrando hasta que me muestre el primero que yo tenía. Miren que aquí dice cambiar fila o columna cuando yo quiero cambiar. Miren que tengo, puedo seleccionar los datos. Puedo cambiar el tipo de gráfico. Profe, ¿cómo así que puedo cambiarlo? Miren que aquí él me lo está mostrando en barras que. ¿Cómo lo tengo? Demen un segundo, por favor. Luisa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Entonces, hola, ¿qué más? ¿Cómo ha estado? Bienvenido a la clase. Sí. ¿Cómo no? Pero espérate un momentico. Pero, pero tú tienes que un portátil o un equipo de escritorio. Richard, buenas noches. Es un portátil. Bueno, entonces, tienes que presionar. ¿Qué más? ¿Cómo ha estado? Bueno. Entonces. Ah, bueno. Qué bueno. Bienvenido. Entonces, mira, yo te digo algo. Entonces, cuando es en el portátil, ustedes tienen que mirar. Porque, pues, a mí en este momento, como me funcionó, yo le tengo que presionar. Función, la tecla FN, AL y F1. En los equipos de escritorio, que no son portátiles, yo simplemente presiono la tecla AL y F1. ¿Listo? Y si tú presionas solamente la tecla AL y F1, ¿qué te muestra? ¿Valga? Ah, bueno. Pero, pero, espere. Pero, pero, te mostró inicialmente el gráfico o ya no te lo muestra. Borre el gráfico. Póngale. Ah, bueno. Pero, si te funcionó, ¿funciona AL y F1 o no? No. Ah, bueno. Listo. Pero, entonces, bueno, ahí ya lo tienes. Bueno. Con AL y F1, hay algunos portátiles que funcionarán. Funcionarán sin esa tecla. Listo. No hay problema. Pero, lo importante es que te haya funcionado. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a mirar una cosa. Espérame un momento. Señor. Sí. Sí. Claro. Pero, espérate un momentico. Es que para allá iba. ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame, por favor. Juan David. Juan David, listo. Juan David, mira. Lo que pasa es que cuando uno tiene un gráfico, entonces, miran que yo tengo el gráfico y aquí tengo el símbolo más, tengo un pincel y tengo un filtro. Listo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Yo voy a mover el gráfico más acá y lo voy a poner más grande para que todos vean. Entonces, si ustedes alcanzan a ver, miren que aquí solamente yo tengo título del gráfico y miren que en la parte de abajo me aparece enero y febrero y en esta parte no me aparece nada. Cuando damos un clic en el más, miren que aquí dice elementos del gráfico. Cuando yo le doy un clic en el más, entonces, miren que me van a aparecer unas opciones con un chulo. Tengo los ejes, el título del gráfico, las líneas de la cuadrícula y la leyenda. Entonces, lo que le aparece a Juan David es esto que se llama la etiqueta de datos. Juan David, ¿te aparece así o no? Exactamente. Entonces, miren que aquí cuando yo activo, le pongo ese clic, miren que me aparece la etiqueta de los datos. ¿Y esos datos a qué corresponden? Pues simplemente a las unidades vendidas en enero y febrero. Miren que aquí dice producto 1. Entonces, el azul pertenece a enero y el naranja pertenece al febrero. Entonces, miren que aquí de 35 a 25, pues, hombre, se vendieron más en enero que en febrero. Ahora, ¿qué pasó con el producto 2? Miren que aquí yo puedo ver que se vendió más en febrero que en enero. El producto 3 pasa a la misma situación. El producto 4, miren, y así con cada uno. Entonces, yo puedo ver eso. Ahora, ¿qué pasará si yo le activo títulos del eje? Cuando le hago un clic, entonces, miren que en la parte de abajo me pone el título del eje y en la parte vertical también. Bien, ahora, ustedes se preguntarán, profe, ¿y eso para qué es? Para que ustedes le coloque cómo se llama. Entonces, por decir algo, ¿cómo se llaman los productos? Entonces, yo aquí en el título, miren que si yo lo puedo tener aquí, yo le puedo poner productos. Productos, ¿cierto? Miren que yo aquí tengo productos. O le puedo poner elementos. O le puedo poner unidades vendidas. No, unidades vendidas no, porque las unidades vendidas me las muestra acá. Miren acá. Si yo le selecciono todo esto, miren que aquí yo le pongo unidades vendidas. Mírenla ahí. Y miren que ya me va quedando mejor el gráfico. Ahora, ¿cómo se llama el título del gráfico? Lo mismo. ¿Cómo se llama unidades vendidas? Unidades vendidas. Entonces, ustedes le pueden poner bimestral, trimestral o unidades vendidas primer semestre. Porque miren que aquí yo estoy comparando solamente los dos primeros meses. Sigamos qué más nos muestre. Miren que aquí tiene la tabla de datos. Miren que si yo la activo, miren que la tabla de datos me lo pone debajo de los productos. Miren que cuando hay un error, miren que yo le puedo venir. Muéstrame la tabla, las barras de error, miren. Pero, ¿cómo así? Eso yo casi nunca lo acostumbro a poner, porque en los datos no pueden haber errores. Si ustedes están mostrando un gráfico, ¿cómo va a tener un gráfico con error? ¿Listo? Miren las líneas de la cuadrícula. Es algo que ya lo tenía, que son estas líneas que ustedes ven aquí. Sí, ahora miren, yo se las puedo quitar. Se desaparece la cuadrícula o se la puedo poner. Ahora miren la leyenda. Vamos a mirar. Le quito la leyenda. Miren que se quita lo de abajo. ¿Por qué? Vamos a mirar qué era la leyenda. Miren. ¿Vieron qué era la leyenda o no? La leyenda simplemente son estos dos cuadritos que me están indicando los colores, qué significan. Pero miren, si ustedes se lo quitan, aquí yo tengo en la tabla de datos cuáles son. Pero si yo quito la tabla de datos, miren, error craso. Miren que aquí yo no sé cuál es enero y cuál es febrero. Lo sé por los valores. Ah, entonces, sí, ¿ve? Pero entonces, cuando una cosa de esas, uno déjele mejor la leyenda para que ustedes lo puedan entender. Ahora miren, aquí tengo las líneas de tendencia. Muéstrame las líneas de tendencia. Entonces yo la activo. ¿Las líneas qué? En enero o en febrero. Muéstrame la línea de enero. Entonces miren, él coge las líneas azules. Miren que aquí me la están mostrando. Bien, ¿qué pasará si yo también le digo a esto que sea, mire? Entonces cuando, miren que cada una de estas tienen un combito o tienen un botón que me puede hacer, que me pueden sacar más cosas. Mire que aquí yo le puedo poner lineal, exponencial, extrapolar lineal, media móvil de dos periodos. Muéstrame la línea móvil. En febrero, aceptar. Miren cómo me la coloca. Ven, un gráfico parecido a lo que nos mostraba el profesor en la guía. Miren que son líneas de tendencia. Si ven, líneas de tendencia. Pero alguien dirá, profesor, pero eso casi no se entiende. Listo. Sí, correcto. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Que esas líneas de tendencia se las van a quitar. Y pare de contar. Eso es dependiendo, como nos decía ahorita en la guía, qué quieren mostrar ustedes, qué información, si ha crecido, si ha decrecido. Bueno, déjenme un segundo. Joana, muy buenas noches. Con mucho gusto. Bienvenida. Bueno. Entonces, listo, muchachos. Entonces, miren que aquí él me está mostrando eso. Listo. Eso con lo que tiene que ver con el primero, que son los elementos del gráfico. Entonces, ya a ustedes les queda la tarea es que vayan mirando cada uno de estos botones en los ejes. ¿Qué es lo que significa? Entonces, miren, ¿dónde lo voy a poner? Horizontal primario o vertical primario. Y miren que aquí tiene más opciones. ¿Dónde lo voy a poner? Entonces, miren que yo puedo seleccionar el eje. ¿Sí? Puedo meterle colores. Puedo meterle, miren, sombra, iluminado. Ustedes se pueden hacer o imaginar cuántas cosas ustedes quieran. ¿Listo? Pero hay que aprender a conocer cada cosa de estas. ¿Para qué me sirve? Y miren que aquí simplemente yo cogí un qué, dos columnas. ¿Sí? Cogí los productos enero y febrero. ¿Sí? Ahora miren, vamos a mirar el segundo. ¿Qué será el estilo del gráfico? Entonces, miren, cuando le doy un clic al estilo del gráfico, entonces miren que aquí él me muestra los estilos como en la parte de arriba. Hay alguno que dirá, profe, a mí me gustó el negro. Listo, escoja el negro. Pero cuando usted, recuerde, cuando usted va a mostrar información, no piense en usted. Piense al público que le va a transmitir la información. Hombre, que a usted le gustan los colores, el negro y todo eso. Sí. Pero habrá gente que mira eso y dice, no, yo en ese gráfico no entiendo nada. ¿Sí me entiende? Entonces, usted tiene que pensar ese en la gente a la que usted le está exponiendo para que no vaya a incurrir en ningún error. Listo. Ahora, miren, vamos a mirar el último. ¿Qué significará? Simplemente son los filtros del gráfico. Profe, ¿cómo así los filtros? Entonces, miren, cuando yo le doy un clic en este botón, miren que aquí él me aparece. Las series. Miren que yo tengo enero y febrero. Miren que yo tengo los datos seleccionados. Yo digo, muéstrame la serie solamente de enero. Cuando usted le da a aplicar, él me muestra la serie de enero. Usted dice, no, yo no quiero ver ahora enero. Yo quiero ver febrero. ¿Listo? Vean a febrero. Pero, ¿qué pasa? Que él utiliza un solo color. ¿Sí? Y él dice, enero. Listo. Miren que aquí yo le tengo que decir aplicar y automáticamente me cambia el color. Ahora, miren lo que yo voy a hacer. Miren que yo voy a escoger este, solamente este. Miren, ahorita, cuando yo le doy un clic, miren, él va escogiendo uno por uno. Pero, ¿qué pasará si yo cuando recién voy a hacer, le doy un solo clic? Mire que todo se ilumina. ¿Cierto? Yo le puedo cambiar ese color. ¿Cómo hago? Dándole doble clic. Miren que aquí me aparece el fondo, el relleno y el borde. ¿Sí ven? Miren. Pero me va a cambiar solamente uno. Entonces, yo no lo quiero así. Yo quiero este y le voy a decir aquí. Miren que aquí me aparece el color. Yo puedo poner cualquiera de estos colores. Entonces, miren que ahí automáticamente me lo va a cambiar al color que ustedes quieran. Miren. Yo quiero ese gris. ¿Listo? Le doy clic afuera y véanlo ahí. Si vuelvo a pararme ahí, yo le digo, muéstrame enero y muéstrame febrero. Pero miren, le doy a aplicar y miren, él me los cambia a grises. Profesor, eso se ve muy feo. Yo no quiero eso. ¿Listo? Entonces, vuelvo otra vez en el estilo. Color. Miren que aquí dice monocromático. Este es el color que yo quería. Listo. Miren que lo puedo volver a restaurar. Yo puedo hacer cuantas cosas yo quiera. Y ojo con los errores. Miren acá, unidades vendidas. No, señor. Cuidado. Vendidas. Porque habrá gente que son observadores y solamente van hacia allá a señalar. Haz que mire ese gráfico, tiene un error. No, pero son errores de forma. Sí, no son de fondo. Miren que ahí podemos mostrar lo que yo quiero. Listo. Ahora miren. Este gráfico, ¿cómo lo hicimos? Crear un gráfico personalizado. Ahora miren. Vamos a crear un gráfico de forma manual. Comparar ventas. Mes de enero y junio. Miren aquí. Yo tengo mes de enero. Ojo pues. Miren lo que les voy a mostrar, muchachos. Cuando ustedes estén haciendo un gráfico. Un gráfico. Ojo con lo que les voy a decir. Yo siempre tengo que tener una columna con productos o con características. Y tengo que tener una columna con valores o datos. Yo un gráfico. Yo no puedo hacer un gráfico de solamente texto. Miren que yo tengo seleccionado. Yo le voy a decir insertar un gráfico. Recomiéndeme un gráfico. Y miren lo que automáticamente me sale. No hay recomendaciones disponibles para los datos seleccionados. Para elegir un tipo de gráfico, haga clic en todos los gráficos. Vamos a seguir leyendo. No hay recomendaciones disponibles debido a los datos seleccionados. Porque yo solamente estoy seleccionando texto. No contiene números. Y el texto no se puede resumir. ¿Sí ve? Ahí le están dando la razón. Entonces, cuando ustedes estén haciendo un gráfico. Tómese en la molestia de mirar. ¿Cuál es el error que nos está diciendo? ¿Listo? Miren lo que nos dice. ¿Está vinculando a una ubicación externa que no está accesible? ¿O un vínculo está roto? ¿Pertenece a varias hojas de cálculo? ¿O contiene demasiadas celdas? ¿O contiene nombres definidos? Entonces, nunca uno puede hacer un gráfico de solo texto. ¿Listo? Para que ustedes lo sepan. Ahora miren. Nos están diciendo. Creé un gráfico de forma manual. Compare o comparar ventas mes de enero y junio. Profe, ¿y cómo hago yo para seleccionar enero y junio? Entonces, miren. Yo tengo que seleccionar primero estos dos. Voy a presionar la tecla control y selecciono los datos. La tecla control lo que me hace es que me selecciona los elementos que están dispersos. Y la tecla shift me selecciona los elementos que están juntos. ¿Listo? Entonces, yo hice. Marqué los dos primeros. Dejé presionada la tecla control y me fui a seleccionar junio. Entonces, miren que ya me tengo que pasar a la cinta insertar. Y ya le digo, muéstrame los gráficos que usted me recomienda. Entonces, miren que el sistema mismo me los está mostrando. Miren que yo puedo tener este. Líneas para que me compare los dos gráficos. De enero a junio. Puedo tener las columnas apiladas. ¿Sí? ¿Qué puedo tener? Los puntos de dispersión. ¿Qué más él me va a mostrar? Mire, las barras apiladas. Lo mismo que tenemos en la guía que el profesor Umir nos hizo. Aquí, columnas 100% apiladas. Mire que yo tengo aquí algo que se llama embudo. Y aquí yo tengo ya un pareto. Que me muestra que viene ya con líneas de dispersión. Entonces, cuando uno no sepa para qué sirve o qué significa un pareto. Miren que aquí en la parte de abajo, él me va a decir. Un diagrama de pareto traza la distribución de los datos en orden descendente. De frecuencia. Con una línea acumulativa en el eje secundario como un porcentaje total. ¿Qué significa eso? Ni ustedes ni yo lo entendimos porque no somos estadísticos. O yo no sé si aquí en la sala, en este cuarto de chat, habrá un estadístico que nos lo explique. Entonces, esos gráficos que son tan complicaditos son específicos para una materia. ¿Como quién? Para un estadístico, para uno que proyecte cosas. ¿Sí? Cada uno de los gráficos lo utiliza diferente especialista para mirar qué es lo que quiere mostrar. ¿Listo? Entonces, uno puede utilizar aquí los normalitos. ¿Cuáles son los normalitos? Lo que uno, lo que uno, lo que el gráfico mismo le recomienda que muestre. Miren que aquí, si usted no quiere ninguno de estos, pues yo simplemente me voy a todos los gráficos. Y yo le digo, muéstrame los circulares. Mírenlo aquí. Aquí me lo está mostrando. ¿Listo? Yo quiero ese. ¿Listo? Muéstralo para acá. Ah, listo. Pero miren, yo aquí, ¿qué me falta? Empezar a ponerle todo. Pero miren esto. Miren que aquí ya no me va a mostrar los porcentajes ni nada. Entonces, yo aquí le voy a poner, muéstrame la etiqueta de los datos. Miren que ahí los tengo. ¿Sí? Y miren que aquí ya no me aparecen más los títulos. Vea. ¿Sí ven? Entonces, dependiendo del gráfico que estoy utilizando, me aparecen más opciones o menos opciones. ¿Sí ven? Miren como en este caso me dejó poner los porcentajes, pero nada más. No me deja poner ni la tabla de datos, ni la línea, nada. Y el pastel, mire que yo lo puedo hacer así, de esta manera. Miren. Miren este. ¿Sí? Miren este. Miren este. ¿Sí? Y aquí hay más. Todos los que ustedes se imaginan. Miren este. Miren este. Miren este. ¿Sí ven? Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de todos esos gráficos. ¿Listo? Para que ustedes sepan. Entonces, así es la manera como yo puedo utilizar diferentes gráficos. ¿Sí? Los que ustedes quieran. Con unidades vendidas. Alguien dirá, profe, ¿y yo puedo meter todo esto para hacerlo? Claro. Pero miren, siempre tienen que seleccionar los datos a graficar. Porque si usted no tiene nada, mire, ¿qué va a graficar? Yo me puedo parar aquí y yo le digo insertar un gráfico. Miren que él automáticamente me va a decir que no. ¿Por qué? Porque me hace falta lo esencial. ¿Cuál es lo esencial? La información. Muéstrame el gráfico recomendado y miren todo lo que me pone. Ahora miren, miren que yo escogí todo. Bueno, muéstremelo así. Vamos a ponerlo por acá abajo. Ah, discúlpenme. Para que ustedes vean. Yo voy a mover este gráfico y lo voy a poner por aquí abajito. Para que ustedes vean algo. Lo voy a poner por aquí. Vamos a borrar este y vamos a ponerlo acá. Entonces, miren. Digamos, miren que aquí yo les hice un comparativo, ¿sí? Pero miren qué pasa. Que yo aquí en este filtro, miren que aquí está todos los meses. Y el profesor me dijo, solamente hágame enero y junio. Entonces, febrero a dios, marzo a dios, abril a dios, mayo a dios. Y simplemente le doy a aplicar. Mírenlo ahí. Y ahí tengo solamente abril, enero y junio. Y miren que aquí está. Y ya puedo acabar de completar todo lo que yo quiera con mi gráfico. Miren que aquí ya me aparece. Miren, muéstrame las etiquetas de los datos. Miren. Muéstrame las líneas de tendencia. De enero. Sí. Ahora, muéstrame la tendencia de junio. Miren, ahí está. ¿Sí ven? Entonces, es lo que usted quiera mostrar. Para eso me sirve todo eso. Yo puedo escoger toda la información. Sí, pero ahora sí, yo puedo aplicar un filtro y que me muestre lo que yo necesito. ¿Listo? Miren todo lo que les dejó el profesor. Aquí yo tengo gráficos avanzados. Entonces, tengo más cosas. Creí un gráfico haciendo uso de las imágenes. Y yo, ah, wepucha, ¿cómo es eso? Entonces, hay que mirar. ¿Listo? Miren que aquí tengo gráfico de barras internas. Entonces, también, lo que ustedes quieran mostrar. Miren esto. Aquí tenemos los cuatro trimestres del año. Entonces, ¿qué quiero mostrar? Quiero mostrar todo. Quiero mostrar solamente vendedor por vendedor. Entonces, miren lo que pasa. Cuando yo escojo este y voy por aquí a insertar un gráfico recomendado. Entonces, miren lo que me va a mostrar. ¿Sí ven? Ahora, muéstrame este. ¿Listo? Yo lo voy a tener aquí. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. Entonces, recuerden que en el gráfico. Entonces, yo aquí, ¿qué puedo tener? Miren. A mí me dicen, muéstremelo vendedor por vendedor. Vamos a primero a examinar a Erika Jimena. Vean las ventas que he tenido. ¿Cómo le ha ido a Erika Jimena en los cuatro trimestres? Alguien dice, no, pero no, muéstrame lo trimestre por trimestre. Listo. Claro que sí. En el primer trimestre, ¿cómo le fue? Mírenlo ahí. Compáreme los dos primeros trimestres. Los dos primeros trimestres. Aplicar. Mírenlo ahí. Entonces, el gráfico depende, es todo lo que usted quiera mostrar. ¿Sí? Miren acá que tenemos unos negativos. Que el profesor nos mandó eso. Mostremos los negativos. 2018, 2019 y tenemos esto. No sé qué significará, pero entonces yo puedo graficar todo. En el año 2018, un comparativo con el 2019. ¿Cuál era el gráfico que hacía comparaciones? Recuérdeme. ¿Cuál era? Buenas noches, Dayana. Qué pena con usted. No había visto que estaba. Caterine, buenas noches. Ahí les queda grabado por si acaso la clase. Una vez terminemos la sesión, yo se las grabo para que puedan ver la clase desde un comienzo. ¿Listo? Para que no se vayan a preocupar. Bueno. Entonces, miren muchachos, que aquí... Uy, discúlpenme que me fui para otro gráfico que no era. Bueno, entonces yo aquí tengo todo para practicar. ¿Listo? Tengo todo para que ustedes vayan mirando cómo puedo hacer todo ese tipo de gráficos. ¿Sí? Para que ustedes repasen. Y el que más le gusta, pues simplemente lo van a subir. ¿Listo? Bueno. Vamos a seguir con la guía. Entonces, ahí terminamos. ¿Sí? Una explicación. Detallada de los diferentes gráficos. Señora. Pero yo les pregunté a ustedes que cuál era, cuál era el del gráfico comparativo. ¿Cuál era? De estos que vimos acá. ¿Cuál era de todos? Véanlo acá. La gráfica comparativa. ¿Sí? Entonces, mírenlo aquí. Generador. Miren. ¿Cuál es? Entonces, vea. Es similar a la gráfica de barras. La diferencia radica en que los valores o cifras comparten un mismo espacio para poder comparar la información. Miren aquí. ¿Dónde está ese? ¿Cómo hacemos para sacarlo? Una comparativa. Entonces, miren. Resulta que yo lo tengo acá. Vamos a mirar esto de negativos. Vamos a comparar estos dos meses. Miren aquí. Entonces, yo voy a insertar un gráfico. Muéstreme un gráfico recomendado. ¿Dónde está el que nos muestra el profesor? Es este. Está más arriba. ¿Cuál es? ¿Dónde está? Vamos a pasarnos a la guía. ¿Cuál es el del comparativo? Miren aquí. Entonces. ¿Cuál es? Los escucho. Es el que estoy señalando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque miren. Aquí hay algo que me muestre cuál es un comparativo. Combinado. No. Embudo. ¿Es el embudo? Vamos a mirar. ¿Es el embudo? ¿O por acá hay algo que me muestra embudo? No. ¿Cierto que no? ¿Cuál será el embudo? Vamos a mirar. ¿Será este o no será? Miren lo que nos muestra. ¿Sí nos está mostrando el comparativo o no? ¿Cómo lo tenemos acá? ¿Cómo lo tenemos acá? Exactamente. Entonces. ¿Cuál es? Mire. Que este es el embudo. Vamos para cascada. Cajas. Histograma. Proyección. Rectángulos. Es uno de barras, correcto, pero entonces, ¿será el que tenemos aquí o no? ¿Es el mismo que estábamos viendo? Claro, este, columna 100% apiladas, miren aquí, miren, el gráfico de columna 100% apiladas se usa para comparar, si ve, el porcentaje con el que cada valor contribuye al total, miren ahí, úselo para mostrar cómo el porcentaje con el que cada valor contribuye cambia, que el que el valor contribuye cambia con el transcurso del tiempo. Entonces, miren que acá también, miren que puede utilizar cualquiera de los dos. El gráfico de columnas apiladas se usa para comparar partes de un total, úselo para mostrar cómo los segmentos de un total cambian con el transcurso del tiempo. Entonces, eso es lo que yo quiero, muchachos, que ustedes lean, porque miren que a medida que voy seleccionando, él me va mostrando aquí qué es lo que significa. Mire que este también me está mostrando, se usa para comparar valores entre algunas categorías. ¿Sí ven? Entonces, y ahí dice, úselo cuando el orden de las categorías no sea importante. ¿Listo? Entonces, miren que yo puedo trabajar con el que yo quiera. Entonces, es parecido al que estábamos viendo, simplemente que este es en forma, ¿qué? Horizontal. Y allí, ¿cómo nos lo está mostrando? En forma vertical. ¿Listo? Para que, para que ustedes tengan presente eso. ¿Listo? Bueno. Es más agradable... Sí, yo diría que sí. Exactamente. A la vista sí. Para comparar, claro. Pero entonces, miren, ¿y dónde estará ese? ¿Dónde estará que no lo vimos? ¿Dónde está, profe? Vamos a mirar. ¿Dónde lo puedo? Véanlo aquí. Barras. Véanlo. Ahí está. Barras. Y miren aquí. Serie 1 y serie 2. Y miren que ahí sí me lo está mostrando. Véanlo ahí. ¿Sí? Sino que usted lo tiene ya que poner más grande para poder que se vea mejor. Entonces, ahí le muestra mes por mes y cómo va comparando enero las fechas de 2018 y 2019. Entonces, miren, ¿cuál será 2018 y 2019 que no vemos? Entonces, miren, aquí está, 19,000. ¿Cuál será? Y el otro 17,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 2018 es el naranja. Vamos a ver qué tan cierto es. Muéstrame los títulos del eje o muéstrame las etiquetas de datos. Pero miren ya las etiquetas de datos cómo se ven. Muéstrame mejor la tabla de datos. Miren, ¿sí ven? Ahora, ¿será cómo? Claro. Ahora miren. a mostrar. Exactamente. Muy bien contestado. Eso es. ¿Sí ven? Entonces, es todo ese tipo de cosas. Miren. Entonces, ya ustedes tienen que acomodar o buscar un gráfico que se vea agradable. Miren este cómo se ve. Ahora yo cambio el tipo de gráfico. Muéstremelo más bien en gráficos recomendados. Y miren este. ¿Cuál se ve mejor? ¿Este o el anterior? Claro, este. ¿Sí ven? Entonces, exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque este yo lo puedo agrandar y ya hay más espacio entre un mes que en el otro mes. Y miren, miren aquí. Aquí me muestra cuál es el 2018 y el 2019. En cambio, cuando yo lo muestro en forma horizontal, él me dice, usted está utilizando serie 1 y serie 2. En ningún momento me le pone el 2018 y el 2019. ¿Sí ven? Entonces, esa es la diferencia con todo esto. ¿Listo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Listo. Todos me ponen la manito arriba. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir con el siguiente tema. Miren que ya vimos gráficos. Ahora vamos a mirar los mini gráficos. ¡Uy! ¿Qué será eso? Entonces, miren, pues. Resulta que los mini gráficos es un gráfico que se inserta en una celda. Ojo, pues, de la hoja electrónica. De manera que te permite obtener una visión muy intuitiva de los datos que se muestran. Se utiliza para medir comportamientos o tendencias sin salirse de la tabla. Entonces, aquí nos dice, utiliza el archivo dos mini gráficos XLS y de acuerdo a cada una de las hojas de cálculo, aplica lo siguiente. Entonces, miren lo que nos dice. Práctica 1. Inserta los tres tipos de mini gráficos y revisa las opciones de configuración. Práctica 2. Inserta el mini gráfico de columnas y luego configura de tal manera que el gráfico no toma el valor del eje general. Ejes. Bueno. Entonces, póngale cuidado. Entonces, nos dicen que abramos el de dos mini gráficos. Entonces, miren que aquí tengo práctica 1 y práctica 2. ¿Sí? Entonces, miren lo que él nos dice. Entonces, cuando yo me ubico, él dice que él me va a mostrar un gráfico en la celda, en esta celda. ¿Sí? ¿Será que si yo me meto por insertar, está la opción de mini gráficos? Claro. ¿Dónde están? Miren que en insertar, en la parte de abajo, aquí me muestra. Yo tengo tablas. Esto está solo. Aquí hay gráficos. Aquí hay paseos. Y aquí hay mini gráficos. Miren acá. Tienen tres opciones. Líneas, columnas y pérdidas y ganancias. Miren lo que pasa. Si yo me ubico aquí en diciembre y yo quiero meter un gráfico de líneas, él me dice cuál es el rango de datos. Entonces, yo le voy a dar clic en este botoncito y yo quiero que me haga estos tres meses. Le doy aquí y le doy a aceptar. Miren lo que me saca. Un gráfico de líneas. Miren acá abajo. Yo quiero ahora insertar un gráfico de columnas. Muéstrenme, a ver, cuál es el rango de datos. Yo quiero estas dos. Aceptar. Y le doy a aceptar. Y él me muestra el gráfico de columnas. Profe, ¿y qué es eso tan feo? Yo no entiendo. Póngale cuidado. Por eso se llaman mini gráficos. Usted puede mirar antes de hacer cualquier cosa. Profe, pero este rango yo creo que está muy poquito. Listo. Entonces, yo a esto le puedo decir eliminar. O le puedo decir aquí. Miren acá. Me meto en insertar. No, perdón. Yo quiero este. Columnas. Pero aquí yo quiero que me ponga a ver en cuatro cómo se ve. Más columnas. Aceptar. Miren. Entonces, él me va mostrando ahí. Por eso se llama la opción mini gráficos. Miren este. Vamos a mirar el último. En qué hace de pérdidas y ganancias. Entonces, mire que todos funcionan igual de la siguiente manera. Yo puedo crear mini gráficos. Elija los datos para el grupo de mini gráficos. Siempre me va a pedir un rango de datos y elija la ubicación donde se van a colocar los mini gráficos. Entonces, yo aquí simplemente quiero los tres últimos meses. Le doy aquí y le doy a aceptar. Y miren ahí. ¿Sí ven? Entonces, ahí tenemos la opción de los tres mini gráficos. ¿Cuáles son? El primero, líneas. El segundo, columnas. Y el tercero, pérdidas y ganancias. ¿Sí ven? Entonces, miren que es algo sumamente sencillo. Pero la mayoría dirá, profe, sinceramente no entendí que es un mini gráfico. Entonces, simplemente la opción del mini gráfico es algo que se lo está mostrando en forma pequeñita cuando usted quiere mostrar algo macro, algo grande. ¿Sí? Por ejemplo, miren, yo aquí mostré estos tres meses. Pero, ¿qué pasará si yo escojo esto y vengo aquí y escojo a septiembre, a octubre y a noviembre? Yo quiero esos tres. Y muéstramelo así, en forma de columnas. Yo quiero un gráfico recomendado. Y miren que aquí tengo el gráfico de columnas agrupadas. O tengo este que dice columnas apiladas. Entonces, miren que aquí me está utilizando tres colores diferentes. ¿Por qué tres colores? Porque estoy mostrando septiembre, octubre y noviembre. ¿Sí ven? Entonces, la opción mini gráfico es para eso. Para mirar cómo van a quedar los gráficos definitivos cuando ya tenga toda la información definida. ¿Listo? ¿Sí? ¿Entendido, muchachos, qué es? No, es que, ojo, para practicar en esta, muchachos, para practicar en esta, en la segunda, que es lo que tenemos aquí, muchachos. Miren que la segunda, minigráficos, es hacer esto, es hacer esto, miren. En esa, claro, es hacerla ahí. Señora, cuéntame. Mi vida, ojo, miren acá. Miren, ojo, miren acá. Se las vuelvo a mostrar, miren. Normalmente, cuando yo entro a Excel, miren que aquí tengo inicio, ¿cierto? Pásese a insertar. Dígame si aquí le aparecen estos gráficos, así como yo lo tengo aquí que dice gráficos. ¿Sí le aparece o no? Listo. Y enseguida de gráficos, le aparece esto que dice paseos. Miren el titulito donde le estoy mostrando aquí. O dígame qué le aparece. Power View o este Power Pivot. Este que tengo aquí, no. Bueno, venga, le pregunto una cosa. Yo creo que es por lo que usted está utilizando otra versión. De pronto es por eso que no le aparece ese. ¿Tú sabes qué versión estás utilizando del Office? Office 365 o otro. Otra. ¿Y qué Office? ¿Y qué Office? No sabes. Office 2012, 2013, 2007. No sabes. Es por eso. Entonces, muchachos, es eso. Ojo. Les voy a hacer una aclaración como se lo hacía el grupo de anoche. Resulta que si usted tiene un Office anterior a lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, a ustedes le pueden aparecer unas opciones y a otros no. ¿Sí? Entonces, entre usted el Office lo tenga más avanzado, le van a aparecer más cosas diferentes de lo que yo tengo acá. ¿Sí? Y si usted tiene un Office, llamémoslo así, entre comillas, viejito, como un Office 2007 o como un Office 2010, no le van a aparecer estas opciones. ¿Listo? Entonces, es por eso. Pero no se angustie. Desde que le aparezcan los gráficos grandes, me interesa más que aprenda los gráficos antes, los gráficos grandes, que ese de minigráfico. Porque miren lo que les estoy mostrando. ¿Sí me entiende? Como para hacer la práctica, sí sería bueno. Pero pues, para mí, para mí, si usted me pregunta, profe, ¿cuál de los dos es más importante? Yo le digo, es la opción de los gráficos grandes. Porque usted difícilmente, escúchame bien lo que le digo, difícilmente utiliza la opción de minigráficos. Miren que yo ahorita les contaba. Yo trabajé en una cooperativa de medicamentos casi alrededor de 14, 15 años y nunca llegué a utilizar la opción minigráficos. Siempre utilizaba los gráficos grandes. Porque es que miren lo que es los minigráficos. Pues, si usted me pregunta, profe, explíqueme con sus palabras esto. Pues, que yo le digo, para mí, pues para mí, no me está mostrando nada, ni es información relevante. ¿Por qué? Porque yo no puedo comparar. No puedo mirar una venta contra la otra. Miren que aquí me muestra el resultado de los tres últimos meses. Septiembre, octubre y noviembre. Pero, ¿cómo así? Pero, ¿qué criterio se está utilizando? ¿Cuál es el eje X? ¿Cuál es el eje Y? Para yo poder mirar cómo lo puedo utilizar. ¿Listo? Entonces, no se angustie por eso, mi niña, que eso no es nada. Yo prefiero, mil veces, que me entienda la opción de los gráficos grandes a los minigráficos. ¿Listo? Bueno, y venga, le pregunto una cosa. Usted que tiene el Office ahí, haga una cosa. Vaya aquí a la opción archivo. ¿Ya estás ahí? Vaya donde dice más. ¿Listo? ¿Sí le aparece más o no? Bueno, vaya a opciones. Y ahí de pronto le aparece qué versión tiene. ¿Dónde dice cuenta de pronto o no? ¿Le aparece o no le aparece? No. ¿Dónde? Bueno, entonces, espérate un momentico. Usted dice que se mete en más. Y le dice, bueno, en opciones, ¿cierto? Usted le... Señor. ¿Sí? 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 Listo. Ven, te pregunto una cosa. ¿Tú sabes compartir pantalla o no? Listo. Yo voy a dejar de presentar y muéstranos tú qué es lo que tienes para poderle mirar. Para poderles mostrar a todos y verán. Compártela. Eso, espérate un momentico. Bueno. Listo. Activa la ventana del Excel. Yo miro una cosa. Ah, listo. Dale. Quítale. Espérate. Vaya a... No, no. Cierra ahí un momentico. Cierra esas opciones de Excel. Yo miro algo. Espérate un momentico. Mi vida. Pero mire que usted dice que no le aparece en la opción de minigráficos. Mire. Mire gráficos. Mire que ahorita, listo. Enseguida, informes. Y enseguida, minigráficos. Por eso le estaba diciendo yo. Mire enseguida. Mire que ahí sí la tiene. Listo. No, tranquila. No se preocupe. No se preocupe. No, pero usted sí tiene un office. Un office moderno. No se preocupe. Listo. Dígale dejar de presentar. Tranquila. No se preocupe. Para eso estamos. Listo. Muy bien. Bueno. Sigamos por acá entonces. Voy a volverles a presentar. Bueno. Y vamos a mirar. Entonces con ustedes muchachos. Vamos a mirar. la última opción que vamos a ver por hoy que se llama, que se llama esta partecita. Las funciones de bases de datos. Listo. Entonces, simplemente son fórmulas que vamos a utilizar. Miren lo que dice acá. Las funciones de base de datos son las que permiten la creación, modificación y depuración de los datos dentro de una matriz en Excel. Esto mediante operaciones matemáticas que se cumplen de manera automática según las especificaciones del usuario y la sintaxis de cada función introducida. Dichas operaciones pueden ser de suma, multiplicación, conteo o extracción. Estas funciones son similares al resto de las funciones ofrecidas por Excel. Pero en este caso, llevan el prefijo BD. Pero no quiere decir que ustedes las van a encontrar con BD. En su sintaxis. Lo cual hace referencia a su utilidad solo en las bases de datos. Entonces, por ejemplo. Miren que yo aquí, él nos está diciendo. Excel tiene 12 funciones de bases de datos. Alfabéticamente, dichas funciones son las siguientes. Miren que tiene la función BD promedio. Entonces, cuando yo encuentro este BD promedio, quiere decir que este BD, eso significa bases de datos. Y entonces, yo a esa base de datos le voy a extraer, ¿qué? El promedio. O voy a calcularle el promedio. Miren lo que dice. Devuelve el promedio de los valores seleccionados de un campo de registros. Miren aquí. Función BD contar. Cuenta las celdas que contienen números en un registro. Número en un campo de registros. Función BD contará. Cuenta las celdas que no están vacías en un campo de registros. Función Base de Datos Extraer. Extrae un único valor de un campo de registros que cumple con los criterios específicos. BD Max arroja el valor máximo. El Min arroja el valor mínimo. Lo que hemos hecho. BD Producto. Multiplica los valores de un campo de registros. BD Desvesp. Calcula la desviación estándar basándose en una muestra y usando los números de campo de registros. Entonces, miren. Ya estas de aquí para abajo son puras fórmulas estadísticas. Miren aquí. Desvesp. Calcula la desviación estándar basándose en toda la población. Muchachos, me dan un momentico, por favor. Bueno, muchachos. Qué pena con ustedes. Listo. Vamos a seguir. Entonces, miren. Lo que les estaba explicando era que de aquí para abajo, este Desvesp, la función Desvesp, calcula la desviación estándar basándose en toda la población. BD Suma es simplemente suma los valores de un campo de registros. BD Bar calcula la varianza, todas cosas estadísticas. Y Bar P calcula la varianza basándose en toda la población y usando los números de un campo de registros. Entonces, miren que aquí nos está diciendo. Se hará uso del siguiente archivo, el cual incluye ejercicios de ejemplo para aplicar tres funciones de B. Entonces, hasta ahí vamos a ver. Pero, ojo, pues, lo que yo les digo. Todas estas, cuando tengan la palabra BD, es donde voy a utilizar envases de datos. ¿Sí? Pero entonces, miren que aquí yo tengo el archivo que el profesor nos entregó. ¿Qué qué? Que simplemente es una tabla. Esto no es una base de datos. Entonces, por ejemplo, yo quiero mirar la primera, la que él nos puso. Entonces, miren que aquí yo tengo base de datos promedio, BD promedio. Entonces, ¿qué me tocaría a mí? Mirar si efectivamente esa función existe. ¿Cómo la busco? Miren que aquí yo tengo insertar esa función. Cuando yo la voy a insertar, miren que yo voy a buscar aquí todas. Y yo voy a buscar, como él me dice, B seguida de la letra D. Entonces, miren que aquí yo encuentro. BD contará, contar, BD contar, BD desves, base de datos y, base de datos extraer, BD más, BD min, BD producto, BD promedio, BD suma, BD bar. Entonces, supongamos que yo quiero mirar la base de datos de suma y le doy a aceptar. Entonces, él dice, ¿cuál es la base de datos? Miren aquí. Entonces, yo escojo este y yo digo, esta es mi base de datos. ¿Sí? Tengo aquí esto. Vuelvo para acá. ¿Cuál es el nombre del campo? El nombre del campo es comisión venta. ¿Sí? ¿Y cuáles son los criterios? Entonces, ¿qué significará el texto? Entonces, miren, suma los números en el campo columna de los registros que coinciden con las condiciones especificadas. ¿Qué son criterios? Es el rango de las celdas que contienen las condiciones específicas. El rango incluye un rótulo de columna y una celda bajo el rótulo para una condición. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Entonces, vamos a mirar, perdón, vamos a mirar si los criterios son estos. Miremos a ver. Démosle enter. ¿Por qué no me damos? Traten que la hice mal. Vamos a mirar. Vamos a avisarle aquí, usa recientemente. Base de datos zoom. Entonces, el primero, la base de datos. Vamos a escogerla toda. Es toda la base de datos que yo tengo aquí. Vamos a mirar cuál es el nombre del campo. Entonces, el nombre del campo es la comisión venta. ¿Y cuál es el criterio? Vamos a mirar. Démosle aquí. Y le damos a aceptar. Entonces, miren que aquí me entregó el base de datos suma. Vamos a ver qué tan cierto es, qué pasará si yo me paro aquí y le digo, hágame la sumatoria. Él me suma todo de ahí para arriba. Dele enter. Miren acá. 25.705 euros. 25.700 euros con 45. ¿Sí ven? Entonces, lo que quiero que me entiendan es el concepto. Miren que yo aquí tengo una base de datos que el profesor nos está pasando. Y aquí el profesor nos dice que utilicemos todo. BD promedio, BD contar. ¿Sí? Entonces, yo puedo utilizar BD utilizando cada una. Pero yo también la puedo utilizar solita. Promedio, contar, contará. Miren, por decir algo, yo les voy a hacer las dos y les voy a decir las dos analogías. Si yo... Entonces, aquí era suma. ¿Cierto? Listo. Si yo quiero sacar el promedio de ventas de esto, miren, ¿cuál es el promedio? Miren que el promedio me da 803 euros. Vamos a mirar qué tan cierto es si yo saco el promedio solo. ¿Cómo es el promedio? Entonces, yo le digo, igual promedio. ¿Cierto? Mírenlo aquí. Entonces, ¿cuál es el número? Entonces, yo selecciono todos de estos. Y le doy Enter. ¿Cuál es el promedio? 803. Lo mismo que nos dio ahorita señalando esto, sí. Ahora, ¿qué pasará cuando yo le digo, voy a insertar la función de qué? De todo el BD promedio. Mírenlo acá. Vamos a mirar. BD promedio. Le doy a aceptar. Entonces, me dice, ¿cuál es la base de datos? Recuerden que la base de datos es todo incluyendo desde el encabezado. Listo. ¿Cuál es el nombre del campo? Lo mismo. El nombre del campo, yo quiero la comisión. O compras de marzo. O compras de febrero. O compras de enero. Recuerden que el promedio se saca a los valores de cualquiera de las columnas. Entonces, como ya hicimos la comisión de venta, digamos que sea la comisión de venta. ¿Sí? ¿Y cuál es el criterio? Pues, simplemente el criterio es este. Le doy a enter. Y le doy a aceptar. ¿Cuánto me da? 803. Mírenlo aquí. Entonces, aquí me lo saca con decimales y todo. Y aquí me lo está entregando solito. Entonces, si ven, entienden el concepto de lo que es una analogía. Entonces, yo cuando estoy utilizando una tabla normal, yo le digo la función suma, la función promedio, la función máximo, la función mínimo, la función contar, la función contará. ¿Sí ven? Entonces, puede utilizar cualquiera de las funciones. Pero, cuando tengo una base de datos, que es esto, una información, entonces, yo tengo que utilizar B de promedio, B de máximo, B de mínimo. Miren acá. Yo quiero saber cuál es el máximo de estos valores que están aquí. Miren que si yo me ubico aquí y yo me meto aquí en la sumatoria, yo le digo cuál es el número máximo de todo este rango. Y él automáticamente me va a entregar. Es 9,749. Entonces, miren que si yo me ubico aquí y yo me voy a insertar función, me voy a buscar B de aquí, B de el máximo. Le doy a aceptar. Miren que él siempre me va a preguntar siempre lo mismo. ¿Cuál es la base de datos? Entonces, yo vengo aquí y cojo esto. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre del campo? ¿Cuál era el nombre del campo? Compras febrero. ¿Y cuál es el criterio? Pues, el criterio simplemente son todas las compras, las compras de este. Le doy a enter. Le doy a enter. ¿Y cuánto me da? Miren acá. 9,749. Igualito. Que yo puedo sacarlo aquí, simplemente el máximo y aquí B de máximo. Simplemente es que él está haciendo un comparativo. Yo puedo utilizar en cualquier parte, en cualquier base de datos. Por eso dice, Excel tiene 12 funciones para las bases de datos. El promedio, el contar, el contará, el extraer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el extraer? Por ejemplo, miren acá. Yo le puedo decir que yo quiero, de esta, por decir algo, de esta celda, yo quiero extraer los tres primeros caracteres. Entonces, miren que yo siempre comienzo con el igual y yo le digo, extrae. Miren acá, extrae. ¿Qué va a extraer? De este, que es de esa celda, ¿cuál es la posición inicial? Entonces, siempre empieza por el carácter 1. Porque mire que empieza desde la S, entonces, es el carácter 1. Ahora, ¿qué número de caracteres quiere extraer? Yo quiero extraer los tres primeros. Cierro paréntesis. ¿Qué me va a traer? S, E, la G de gato. Le doy Enter y miren ahí. S, G. Ahora, ¿qué pasará si yo quiero, si yo quiero, voy a quitar esto, si yo lo que quiero es extraer de esta base de datos los tres primeros caracteres de todo? Miren cómo me funciona. Extrae. Voy aquí, BD. Y le digo, extraer. Entonces, ¿cuál es la base de datos? Siempre va a ser la misma. Siempre. Listo. Aquí me dice, ¿cuál es el nombre del campo? El nombre del campo es cuál? Empresa. Listo. ¿Y cuál es el criterio? Entonces, acá, yo le voy a decir este. Miren acá. ¿Listo? Y le doy Aceptar. ¿Qué pasó? Dígame en qué pasó. ¿Qué me falta hacer aquí? ¿Qué me faltó? Vamos a mirar. Ustedes sí se acuerdan que ahorita yo le dije aquí que cuál era la posición inicial y todo eso. Entonces, miren acá, yo nunca le especifique qué es lo que voy a extraer. Yo simplemente le mostré esto. ¿Pero qué? ¿Cuál es el criterio? Entonces, ¿qué me toca? Miren que ahí dice, ¿cuáles son los criterios? El nombre del campo, pero ¿cuáles son los criterios? Entonces, yo aquí le tendré que decir esto. Punto y coma, le tengo que poner uno, punto y coma, tres. Vamos a mirar si ahí nos da. ¿Qué error tengo aquí? Espérenme un momento. Yo aquí no me dio. Bueno, vamos a esperar. Espérenme, yo miro qué pasó. Bueno, espérenme. Bueno, espérenme. Bueno, me dio. Gracias. No, hay un error que me está dando y no sé cuál es. No. Bueno, muchachos, no. Vamos a hacer una cosa. Este me toca revisarlo porque no me está dando y ahora me funcionaba. Listo. Ese se los quedo debiendo. Listo. Pero miren que los demás, miren que sí nos daba. No sé qué es lo que me pasa con este extraer. Me toca mirar a ver qué es lo que pasa con ese porque no me funciona. Listo. Pero entonces, miren, y hay una cosa. Ensayen el mínimo, el producto y de ahí para arriba. No vayan a utilizar el extraer ni este del VES ni el de VES, que es la desviación estándar ni la varianza, que esos son fórmulas estadísticas. Vamos a tratar de hacer las normalitas, las que conocemos. Promedio, contar. Listo. De dónde, miren, que aquí yo tengo la base de datos, el BD, y aquí yo tengo la base de datos. Entonces, miren que aquí yo también puedo sacar cuál es el promedio, sumar, contar, mínimos y máximos. Y aquí yo puedo utilizar por vendedor también. Listo. Las áreas de criterio. Entonces, miren, muchachos, que ahí tienen varia información o varias cosas de dónde escoger. Listo. Lo que les pido es que, por favor, traten de hacer los ejercicios. Yo ahorita trato de resolver ese extraer y les escribo o les mando un corredito a todos con la corrección de eso. No sé si hay alguna pregunta o algo que quieran que les ahonde o les aclare. Los escucho. Sandra, cuéntame. ¿Sí? 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 No, no, Luisa, lo que me refiero es que, miren, lo voy a volver a presentar, ¿sí? Miren que nosotros aquí, miren que nosotros hemos trabajado cada uno de estos archivitos. Yo no sé si ustedes iban trabajando a la par conmigo. Yo les hago esa pregunta. ¿Ustedes iban trabajando a la par conmigo? Ah, bueno, no, listo, por eso. Entonces, sino que yo les digo, si ustedes quieren ahondar más en el tema, entonces lo pueden hacer. Pero de lo contrario, no, claro, porque yo trabajo lo mismo que con él. Miren que yo les digo, vamos a ir haciendo las prácticas aquí, cómo lo hacen. Y miren que hasta la compañera nos presentó y lo pudimos resolver los de los minigráficos. Pero no, si ya lo tenemos listo, no, es por eso yo les digo, miren que ahorita hicimos lo de esta base de datos. Pero aquí también, si nosotros queremos por decir algo de esta base de datos, el promedio, ¿cómo lo podemos hacer? Miren, es lo mismo, si yo tengo aquí igual promedio, y voy a sacar el promedio de qué, de todos estos, de los valores que tengo aquí. Miren, lo mismo. Y simplemente lo voy haciendo y me va dando. ¿Qué cuál es sumar? La función sumar. Ahora mire, contar. La que no hemos visto, por decir algo de contar. Yo quiero contar cuántos vendedores hay. Sí, entonces mire, resulta que para contar los vendedores, yo utilizo la función contará. Y vengo y marco todos los vendedores. Vamos a mirar cuántos vendedores hay. Enter. ¿Cuántos vendedores? 32. ¿Sí ve? Entonces, y los mínimos y los máximos. Igual min, igual máximo. Y miren que aquí de la sumatoria los puedo sacar. Promedio, contar números, máximos y mínimos. Miren que aquí en los vendedores me dio 32. Yo puedo contar los números. ¿Dónde puedo contar los números? Los números en las ventas. Miren qué contar, yo conté los vendedores. Si yo cuento los departamentos, me toca utilizar siempre contará. Porque contará, me cuenta texto. Y el contar, me cuenta números. Sí, valores. Para que ustedes lo sepan. Entonces, es eso. Es ir haciendo. Entonces, miren que aquí hoy trabajamos tres archivos. El de funciones de bases de datos. Que hicimos un comparativo. Los minigráficos que les expliqué, que les expliqué que, pues, que son estos minigráficos que yo no le encuentro, pues, como mucha gracia a eso, ni razón de ser. Por eso no andamos en el tema. Pero donde sí me parece importante es en los gráficos. Y miren que nos detuvimos varios para hacer con los negativos y con los gráficos de barras internas que hicimos varias cosas. ¿Listo? Entonces, miren que ahí ya tienen varias cositas para que lo puedan subir o cuando ustedes quieran, ya como lo trabajamos en clase, entonces ya lo pueden ir subiendo. Adrián, ¿tienes la mano levantada? Cuéntame. Claro. ¿Qué es lo que me parece? Listo. Sí, es que es el mismo resultado. Lo que pasa es que como, miren, resulta que aquí en la guía el profesor Eumir hizo esto y mire que son las funciones para una base de datos. Simplemente que la palabra promedio, contar, van antecedidas de BD. Ve, eso es cuando yo tengo bases de datos muy grandes, que yo quiero extraer la información. Miren que cuando yo utilizo, cuando utilicé ahorita la primera, que yo le digo base de datos promedio, cuando yo invoco la función, él dice, ¿cuál es el rango o cuál es la base de datos? Luego, ¿cuál es la columna que usted quiere capturar la información? Y ahora sí, ¿cuál es el criterio? ¿Sí ve? Pero cuando usted está haciendo solito el promedio, igual promedio, usted simplemente selecciona, es la columna donde tiene los datos para el promedio. Eso es todo. ¿Sí ven? Bien, esa es la gran diferencia. Yo utilizo eso cuando estoy utilizando bases de datos grandísimos, que es mucha información. Eso es todo. No más es eso. ¿Listo? Pero entonces, él hace la analogía y yo les muestro con ejemplos que es una analogía. El único, pues, si me disculpo, que no me quiso funcionar, es el extrae. Sino que hay que mirar. Miren que el extrae solito me funcionó. Pero hay algo que yo no estoy teniendo en cuenta en la base de datos. Entonces, me toca revisar qué es lo que pasa. ¿Listo? De lo contrario, no. No sé, pues, si tienen. Sí, hágale con todo gusto. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si le quedó claro a la compañera lo que hicimos. o no sé cuéntenme a ver muchachos Luisa ¿Quedaste contento con la aclaración o no? Sí, listo no hay ningún problema para eso estamos listo muchachos pues no siendo más les deseo a todos una feliz noche espero que les haya gustado la clase ya inmediatamente termino voy a subir la clase para que los puedan mirar y cualquier cosa bien pueda me pueden escribir y ahí estaré pendiente de ustedes listo con con muchísimo gusto lo mismo les deseo feliz noche y que descansen con mucho gusto claro que sí lo mismo hasta luego cuídese bien